... ... ¿Tú de madres no? ¿Cómo pasaste ayer por ahí? Yo pasé por aquí güey ¿Y ahí sabes que pasó alguien ahí? Yo no pasé por ahí güey Yo pasé por aquí Yo pasé por aquí güey, por aquí no Y por acá ahí debes brincar güey Y ya está. Y ya está. Tengo de nieve. 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 Tengo de nieve.